Cada loco Bestias, hombres y mujeres Cada uno es como él Cada quien es cada cual Y bajan las escaleras como quieren Pero puestos a escoger Soy partidario de las voces de la calle Más que del diccionario Me privan más los barrios Que el centro de la ciudad Y los artesanos más Que la factoría La razón que la fuerza El instinto que la urbanidad Y un Sius más que el séptimo De caballería Prefiero los caminos a las fronteras Y una mariposa Al Roquefeller Senter Y al farero De Cap de Pera Alex vigía de Occidente Prefiero querer a poder palpar a pisar Ganar a perder, besar a rey Bailar a desfilar Y disfrutar a medir Prefiero volar a correr A hacer a pensar Amar a querer tomar a pedir Que antes que nada soy Que antes que nada soy Partidario de vivir Y cada loco Con su tema Que contra gustos Que contra gustos no hay Ni puede haber disputas Artefactos, bestias, hombres y mujeres Cada uno es como es ¿Qué tal? ¿Cómo les va amigos? Una vez más con ustedes Una vez más Transitando este Fantástico camino Que nos conduce A la mesa Desde casa Tuvimos Afortunadamente En los últimos Encuentros Una repercusión Realmente Fantástica Realmente Emocionante Porque Se van dando Estas cosas Que por allí El entrevistado El tema Que tratamos Lo que mostramos Lo que intentamos decir La docencia Que a veces Podemos hacer Con nuestros Invitados Para con ustedes Hacen que La audiencia La teleaudiencia Nos responda Con Con Demostraciones De afecto Y ese es el mejor premio Que podemos tener Aquellos que desde hace tantísimos años Intentamos meternos Un poquito En la casa De cada uno de ustedes En los programas Que han pasado En los últimos tiempos Generalmente Han producido eso Ese rebote Es decir Cuando lo repiten Lo llaman Llaman al canal Llaman a Marcelo Y esto Por supuesto En lo personal Lo debo agradecer Y lo hago Precisamente En este momento Naturalmente Me acompaña Desde hace Muchos años Luis Ricolao Se ausenta Cuando su responsabilidad Ahora Con una renovación De la presidencia Del colegio En merced Del colegio de martilleros Y corredores Este Lo obliga Mucho más Todavía Y entonces De vez en cuando Se hace la rabona Pero bueno Eso lo suplimos Con buena onda Y con ganas De seguir trabajando Pero Cuando realmente Falta Luis Ahí me falta un poquito Ese apoyo Que tengo con él Y ese conocimiento Que vuelca En función De su gimnasia política De su gimnasia de vida Y de su relación Con la sociedad Que bueno Todos conocemos Su actividad Y sabemos De lo mucho Que conoce Hoy está Luis Colau Y también está Alguien Que tiene apenas 41 años Es un mocoso Y que es El hijo Del que fuera Un gran amigo Mío De mi promoción De mi promoción En el colegio No en el mismo colegio Él iba Al comercial Y yo iba Al nacional Pero somos del mismo tiempo Apenas Yo mayor Que él Dos o tres meses Y Que fue un compañero No solamente De la vida Sino un maestro De la vida Para muchísimas generaciones Y digo fue Porque lamentablemente El 25 Este 25 pasado Coincidente La fecha Con el cumpleaños De mi madre Hubiese cumplido Años mamá Él fallecía Hace tres años Me estoy refiriendo A Ricardo Tavosi Ricardo Tavosi El gordo Como le decíamos nosotros Un tipo sensacional Profesor Historiador Un docente De Desde siempre Yo creo que En el embarazo De su madre Él ya era docente Porque nació para eso Porque fue para eso Porque nos enseñó a todos Yo lo tuve como Compañero Lo tuve como profesor Porque tuve el atrevimiento De comenzar Mi carrera En la Universidad De El Salvador Cuando tenía la filial acá La primera Ubicada al lado Del automóvil club Y él era profesor De manera que tuve la suerte De verlo Frente al aula Y sentado En un banco En una escuela De un colegio casi Secundario Como era La Universidad De El Salvador Acá en Mercedes Un aula chica Veintitantos Alumnos Y bueno Naturalmente Conocimiento previo Con Ricardo Las horas Que él dedicaba A enseñarnos Y a contarnos Y a ponernos En situación Fueron a lo largo De toda mi vida Y luego De todas las generaciones Que lo siguieron Un mojón Fueron La marca Ricardo Tabos Y no había que hablar mucho Para saber quién era Por qué era Y cuánto lo queríamos Ricardo Tiene cinco hijos Asunción Que es la mayor Me los anoto Porque siempre Los pongo En orden O desordenados Asunción Que es la mayor Gavino Que es sacerdote Lisandro Marcos Que es el autor del libro Que está presentándose Y que es nuestro invitado De hoy Y Rosendo Que es el más chico La mamá De estos chicos Es Adriana Lisiero Yo le digo La gata Desde hace tantísimos años Porque además Yo trabajé con Cosito Lisiero El papá De la gata El papá de Adriana El papá de Marcelo Lisiero El marido de Blanca Fue gerente mío En dos empresas Durante muchos años Creo que Trece o catorce años De manera que Hoy tengo la dicha De recibir naturalmente A Luis Que me acompaña Desde hace mucho tiempo Como dije Luis Colau Y al autor de un libro Que se va a presentar En estos días Creo que el 8 de abril Y que es precisamente Marcos Digo yo Marquito Marquín El chiquilín El más chiquito El del medio El anteúltimo Porque siempre fue así El último Después el anteúltimo Porque sigo Siguió llegando A la vida A otro chiquilín Como es Roseto Les doy la bienvenida ¿Cómo estás Luis? Hola Héctor Buenas tardes Un gusto Nuevamente estar contigo Y bueno Marcos La verdad Que Es como decía Héctor A veces nosotros Tratamos temas Que tienen que ver Con la política Con la actividad diaria Pero tomarse estos momentos De hablar de literatura De hablar de De nuestra De nuestra patria chica Con vos Como lo hemos hecho También con tu padre En muchas oportunidades Es como Esos momentos Que uno quiere Revivir Y sentir Así que La verdad Te agradezco muchísimo Que me permitas También junto a Héctor Participar de esta charla De café Así a la distancia Pero que Que es tan lindo El momento Que vivimos Por lo menos yo De manera también Muy personal Lo vivo todos los martes Marquistos Saludos Bienvenido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por invitarme Por estar en este espacio Que desde ya Tantas veces Ha estado mi papá En cada fecha Importante Importante Del país O de la ciudad Así que bueno Me toca a mí Estar acá Y bueno Les agradezco mucho La invitación Marcos Vamos a arrancar la historia Un poco al revés Yo me voy a tomar el atrevimiento De dar una rápida lectura A lo que dice La contratapa De tu libro El que está por presentar Creo que el 8 de abril Y me permito Iluminar un poquito La zona de mi estudio Pero dice Padre e hijo Se refiere al contenido De la obra Padre e hijo Emprenden un viaje En el tiempo Por la ciudad de Mercedes Este viaje Es también el eco De los viajes De mi infancia Aquellos recorridos En bicicleta Por los rincones Históricos De la ciudad Que ya hacíamos Junto a mis hermanos Y a mi padre En las tardes de verano Él Nos recreaba Un mundo De fantasías Y nosotros Aprendimos En ese encuadre Las historias Más reales De nuestro pueblo Sigue Este viaje Que también Es libro Es el último proyecto Que compartimos Todo el contenido Y las referencias Históricas Tienen como única fuente De bibliografía De Ricardo Tavosi Sobre la historia De Mercedes Sus investigaciones Plasmadas En los libros Historia De la Guardia de Luján Durante el periodo Hispano-Indiano Y la Guardia de Luján De Mayo A Caseros Fueron Mi Usina Es fantástica La descripción Que haces Y bueno A partir de ahora Hacete cargo Porque está Luisito Que va a apuntar A rescorrer Todo esto Que estamos viviendo Gracias a tu generosidad De hoy Marquito ¿Cómo comenzó esto? Cuando papá Ya acusaba En algún momento Recuerdo Que me comentaban Ya acusaba Algunos problemas De salud Y te había invitado A vos A decir A vivir con él Una experiencia Que generaba Un poco eso Que vos marcás ahí Muy bien En la contratapa ¿No? Una suerte de Fantasía En bicicletas Que era Como andar a caballo Contanos un poquito Todo eso Sí Fue Ella estaba Con su tratamiento Y Años 2016 2017 No es que Fue una invitación Él siempre se tomaba El tiempo para todo Pero en cada Charla dominguera Cada vez que Aparecía Temas En los cuales Coincidíamos Como la escritura Entonces me preguntaban ¿En qué andaba? Relacionada A la literatura Siempre dejaba Como entrever Que Que hacía falta En Mercedes Algún texto Que hablara De la historia De Mercedes Para chicos Y que qué lástima Porque eso Era algo pendiente ¿No? Nos dejaba así Por ahí otro En otro momento Me preguntaba Si había escrito O si estaba Escribiendo cosas Para chicos O si escribir Cosas para chicos Era alguna inquietud Que en algún momento Le iba a desarrollar Yo en ese momento Estaba con cuentos Para adultos Estaba escribiendo Una novela De modo que Él iba dejando eso Y se tomó su tiempo Y Realmente fue Después del 2017 Que yo empecé A incursionar En la literatura infantil Tratando de buscar El tono Metiéndome en el género Porque me interesaba Ahondar ahí Y Entonces Bueno Como esos mensajes Habían quedado De alguna manera Latentes Con el inconsciente Me acerco yo Y digo A ver cómo es esto Vamos Vamos a intentarlo Lo cual es que Era otro tipo de trabajo De parte mía Que no era sentarme A escribir En principio Era ponerme a estudiar Y a leer Los libros de mi viejo Que hay algunos Que la verdad No los había leído Porque no es mi tema La historia Y estos libros Son muy de investigación Entonces Bueno Eso llevó Todo un trabajo mío De estudio Y que yo le decía Papá Estos libros son O sea Libros de más cita Que prosa Libros de investigación Claro Digamos Para el lego El que no está en el tema Son libros Pesados Densos Así que bueno Así comenzó el viaje El proceso Bueno Eso llevó a que yo hiciera Una edición De alguna manera De lo que yo consideraba Pensando también En la estructura De lo que yo quería escribir Y lo que yo quería transmitir A un chico Una edición propia Que eso fue compartida con él Entonces yo le decía ¿Te parece esto? ¿O hay Momentos históricos Que vos crees Que son necesarios Esenciales Para Y bueno Ahí fuimos construyendo Un poco lo que es Él fue supervisando Lo que es La parte histórica Del texto Digamos El dato histórico Y yo intentando adaptar eso En una historia Para que no entienda Un chico De nueve, diez, once años Bueno Fue un trabajo delicado También De editar No solo lo relevante Sino lo que puede ser accesible Al entendimiento De una criatura Que más allá Que el texto es pensado Para que haya un adulto Guiando la lectura Exacto Es pensado para los colegios Claro Pero bueno Es una lectura Que un chico también puede encarar Tranquilamente Claro Pero vos Por ahí en una presentación Porque en realidad Es como que Vos sos psicólogo También Soy psicólogo Sí En esto es como este viaje Que vos haces con tu papá A lo largo de la historia Mercé Vos por ahí dijiste En algún momento Que tu papá Es como una guía Era como un viaje Que hacía un Dante Con su Virgilio Entonces Tiene Tiene que ver esto De la forma Que vos lo presentas En una cronología Del relato O vos Vas Buscando En cada uno De los lugares Y te detenes Para que el chico Más allá Que como vos bien decís Lo de tu papá Era muy técnico Desde el punto de vista De las referencias Históricas Que la historia Tiene esa parte De ciencia dura ¿No? Más allá De que después Tiene la interpretación Pero esto llega De otra manera Porque vos le tenés que vender Vender Entre comillas Bien entendido La historia De ese Mercedes A un chico Que tiene que comprarla Y tiene que asimilarla ¿Cómo se hace ese paso? Tan complejo Es muy bueno eso Sí ¿Cómo? Se hizo ¿Cómo? No sé La idea era En principio Si uno Tiene que pensar un eje Era Y en esto De venderle A un chico Es Tramitirle La La relevancia La La importancia Que estuvo Mercedes En una época O sea Una ciudad Muy pujante Que bueno Lo pudo haber escuchado Mi viejo Otro un poco más así Como quien escucha así Bueno Mercedes En su época Pero después la verdad Yo no sabía bien Cuáles eran esas cuestiones Podría saber algunas Y a medida que uno Entraba a la lectura Y obviamente eso Llevaba al diálogo con papá Que en ese momento Por suerte Él estaba Digamos El libro se terminó Y él estaba Todavía vivía Bueno Es un poco marcar eso Que a un chico De 10 11 12 años También Es como Un título Es decir Digamos Lo próspero que era Mercedes en algunas cuestiones Entonces ese es un poco El objetivo En todo caso De esa edición Porque después Si vamos a lo histórico Bueno Se pueden abrir tantas ramas Que ya es otro camino Pero de alguna manera Es presentar a la ciudad Como lo que fue En distintos momentos Y también El texto Es como una especie De ir dejando títulos Por eso digo Lo del acompañamiento De la lectura Ayer me hacía una entrevista En una radio de Capital Y me decía esto De que el docente A partir de ahí El docente Un padre Un abuelo El adulto Puede tomar un montón De elementos Para empezar a recorrerlo Son como distintos portales Exacto De alguna manera Intento que el texto abra Después verá al docente Obviamente no se puede Abarcar a 200 años Digamos Para transmitir una criatura Pero si después Se pondrá el color Que se tenga que poner De acuerdo a la intención Del adulto Pero la idea En principio era esa Es como mostrar ese panorama Y decir bueno Este es un poco El recorrido Marcos Marcos Una curiosidad Que seguramente Tendrá Luis Y tendrá Gran parte De nuestra audiencia ¿Cómo Compatibilizaste Con tu viejo La condición De historiador La condición De profesor Y la condición De papá Cuando tuviste Que con él Discutir En la buena postura De la cosa Circunstancias Motivo Redacción Porque Estoy seguro Que te tiró En algún momento Alguna cosa Como al pasar Sabiendo Que iba a caer Que no iba a caer En saco roto Contanos un poquito Esa intimidad De Ricardo Profesor Ricardo Papá Ricardo Docente Ricardo Admirado En Mercedes Y respetado En Mercedes Como poco ¿No? Sí Bueno Fue una de las condiciones Que yo le puse De alguna manera Medio en broma Medio en serio Cuando íbamos a empezar Este trabajo Él de alguna manera Me lo ofrece Ya te digo Yo recogía el guante O no Y era a mi modo La cuestión Digamos Él siempre lo tuvo claro Y me lo presentó De esa manera También Entonces yo le dije Mirá La parte literaria No te voy a dejar Meter ni una coma Le digo Ni hablar en el argumento Ni en la estructura Ficticia Del viaje en el tiempo No solo eso Sino en la puntuación En la redacción En los términos Digamos Es una búsqueda mía Y que tiene que ver Con la literatura infantil Ahí no te voy a dejar Meter ni una coma Le digo Lo que sí Bueno, obviamente Todo lo que es Dato histórico Antes, después O cómo De alguna manera Decir eso Bueno, desde ya ¿No? Pero, no En realidad Después no No hubo problemas Digamos Fue mucha charla Y yo después El texto se lo di Cuando estaba terminado Y le digo Sí No, no Digo Y este viaje Porque ahora ya El compañero de viaje No está Pero Este viaje Puede tener su continuidad A través de lo que Ese compañero de viaje Con todo esto Que vos compatibilizaste Este También te dejó El material Porque Este camino se puede Este viaje No termina En esa etapa Sino que Mercedes Ha continuado Este Y ese viaje Puede seguir ¿Tenés idea De seguir viajando? Eh No La verdad que no Pero sí En el texto Eh Sí Eso No lo quiero spoilear No quiero decir Ah Concluye Pero desde ya Que Que es una apertura En realidad Es una apertura ¿No? Y una de las preguntas Del texto Bueno, ¿Qué pasó con Mercedes? Eh Claro Un momento Dejo la pregunta ¿Qué pasó con Mercedes? ¿Qué pasó con Mercedes hoy, no? Eh Dejo ahí Como para que Quien lo quiera continuar Lo continúe Eh Desde ya No es algo que tenga que ver Con Conmigo Con mi propiedad O con mi intención Eh El proyecto con papá Es este Está concluido Es felizmente publicado Que eso siempre cuesta Eh Claro Y me encanta Que eso a partir de ahí circule Y recorra los caminos Que tenga que recorrer ese texto Y desde ya Si eso entusiasma a alguien Como para decir Che, pucha Eh Vamos a los libros Acá hay cuestión Acá hay cosas buenas Ahí están los libros de papá En realidad el historiador es él Entonces Cualquiera puede continuar Este viaje O cualquier otro viaje Marcos Este Dos cosas que Que siempre se me ocurre Imaginar Y que hoy Tenemos la oportunidad De correr el velo Y saber algo Eh Cuando veías Con tus cuatro Cinco años de edad Veías a tu viejo Aferrado a la lectura Escribiendo En silencios Fantásticos En el último lugar De la casa Para no ser molestado Pero además Con la sabiduría Del control De cinco criaturas Y una esposa Que había que Que bueno Que Que conformar Como familia Hubo que manejar esa parte Digo vos Mirándolo Viéndolo A lo mejor Imaginando que nunca Ibas a hacer lo que hoy sos Pero la otra parte ¿Cómo manejaste los silencios De Ricardo? Yo lo recuerdo En esos silencios No sé si sirve el término Pero casi sepulcrales Después de una pregunta ¿No? Esos diez o quince segundos Que se tomaba Para comenzar una respuesta Que nos hacía a todos Patalear un poco Para que se apurara Y arrancara con el relato Lo viviste Lo recordás De la manera Que lo recordamos nosotros Y cómo lo manejaste En el En el momento En el momento Ahí te escuché La última parte media cortada Pero me preguntabas Sobre el vínculo con papá Y los silencios Los silencios Que para mí eran Tremendos Esos diez o quince segundos Eran tremendos Porque viste Vos tirabas la pregunta Y él Pasaban diez, quince segundos Que parecían un año Y arrancaba Con la respuesta Que zapateábamos Para que la comenzara A dar y a contar Que terminaba siempre En un relato ¿No? ¿Cómo lo manejaste vos? ¿Cómo lo viviste vos? Sí Bueno, papá Cada cosa que uno preguntaba Papá No era una pregunta Como al pasar ¿No? Como quien uno A esa edad Siendo joven La impaciencia De decir Bueno, te pregunto algo Pero respondémelo En treinta segundos Y ya está Que me quiero ir a hacer otra cosa No Eso no era así Entonces Para preguntarle a papá Había que pensar bien Cuando preguntarle cómo Porque si yo quería ir A hacer otra cosa A los diez minutos No Entonces Todo eso tenía su solemnidad Y su momento Entonces uno le preguntaba por A Exacto Y él tenía que recorrer para atrás Y te explicaba Que Si estoy preguntando por tal época Él tenía que ir para atrás Fantástico Y claro Y hablarme doscientos años antes Con Igual una Una didáctica Obviamente Que bueno Que lo conocieron a papá Sabían que Que lo hacía muy entretenido A cualquier relato Pero Eso por un lado Y su silencio Uno sabía que ahí estaba Armando Y decía que había que respetarlo Pero además Es un tipo de mucho silencio Porque Eh En las mesas domingueras En las mesas familiares Eh Le gustaba mucho disfrutar De la conversación de los hijos Sobre todo cuando crecimos Escuchaba ¿No? Era más de escuchar Que de... Mucho Claro Mucho Y por ahí se quedaba En silencio Y sonreía Y nos veía a nosotros discutir Eh Chicanearnos Conversar Eh Bueno Todo lo que tiene que ver con una tertulia ¿No? Digamos con... Sea del tema que fuera Que apareciera ahí Y él lo disfrutaba mucho Y si la cosa se apagaba Por ahí tiraba Alguna preguntita Alguna cosita Como para relanzar Y avivar el fuego Eh Le encantaba eso Estás viendo Estás viendo imágenes Que estás poniendo Sí Este... Sí, sí Bueno Qué lindo Seguí, seguí Seguí hablando Porque estás hablando De ese... De esa persona Con palabra mayor Con letras mayúsculas Que fue Ricardo Tavosi Sí, sí No, y manejaba ese tono para... Pero... Para todo Incluso para temas que no... Que, digamos Para la historia Y también cuando se metía Con otros temas Entonces yo Me acuerdo De... Al principio ¿No? Como de... De... Esfurecer... Bom, enfurecer menor Pero como... Emvalentonarme... Cuando... Con la misma solemnidad Hablaba sobre psicología Freud y Lacan Entonces decían No papá No, no, no es así Pero él Desde su postura Y desde su popular En terrenos que no... Que él lo había explorado De todas maneras digamos, ese modo de hablar, esa convicción, esa firmeza, bueno, era así para todos, ¿no es cierto? Siempre con esa lucidez, más allá de que uno pudiera discutir o no distintas cuestiones. ¿Fuiste alumno de él, Marcos? No. No. ¿No? ¿Te hubiera gustado? Yo estuve como profe. Yo hice secundario en parroquial. ¿Te hubiera gustado? No sé si me hubiera gustado. No sé si me hubiera gustado. Lo disfruté de otra manera, en casa, y tenía la docencia cuando yo quería, ahí en casa. Pero no sé si me hubiera gustado, sobre todo por la vivencia de un adolescente. Yo me acuerdo también, siendo adolescente, y cada fin de semana que salía y demás, siempre se me acercaban chicos, digamos, de mi edad. Y hablarme de papá. Imaginemos, usaba la noche con algunas copas de más. Y siempre sucedía eso, para bien, para mal, para lo que fuera. No era un tipo que pasaba desaparecido en el alumnado. Entonces, yo era el hijo de Ricardo Otavos y se me acercaban. Y entonces, la verdad que ya llegó un momento y digo, bueno, ya me la escuché todas. Y la verdad que no. No creo que me haya perdido algo dentro del aula que no haya tenido en casa. Claro, claro. Lo que pasa es que el tema de tu padre es lo que eran esos docentes que venían, vos diferenciaste bien el tema docente, ¿no? Los docentes 24 o 7 que marcaron, marcaron en Mercedes, como a todos nos han marcado algunos docentes, pero había, cada docente marcaba un estilo y su personalidad nos marcaba a todos los que estábamos, yo no fui alumno de él, pero vos tenía docentes que, de esas características que marcaban. Entonces, había ese, yo creo que en su momento se revalorizaba o se valorizaba mucho más a esos docentes y a esas personalidades que realmente formaron parte de la cultura de nuestra ciudad y que a lo mejor ahí también está parte, lo que vos decías, de ese Mercedes que tuvo esa característica, eso también en parte de esa intelectualidad que formaron parte, dentro de todo, también tu padre, ¿no? Sí, sí. Bueno, él era, lo dijo siempre, docente de vocación más que de profesión. Y es como decir, o sea, docente 24 o 7, no es que era un trabajo para él, era una forma de comunicar la docencia, con cualquiera, con sus hijos, con sus alumnos, con ustedes, digamos, con los amigos, la mesa con los amigos, los cumpleaños de él, es de su modo. No, Marcos, nos vamos a ir a un corte, pero antes de ir al corte, después seguimos charlando largo y tendido, porque yo quisiera que este programa durara dos horas más, porque hay tantas cosas que quiero averiguar, y seguramente Luis también, de ese chiquilín que ahora ya es un hombre y que es casado y tiene sus dos hijos, vamos a hablar de ellos también, pero dos cosas que tienen mucho que ver con lo que estoy viendo. Yo cierro por un momento los ojos y tenés el mismo tono y color de voz de tu padre. No sé si te lo dijeron, pero es fantástico. No sé, Luis, ¿te pasó eso? Escuchar el color de la voz y la pronunciación es igual. No sé si todos tienen algo de Ricardo, pero vos la voz seguramente. ¿Te lo han dicho, Marcos? No, sí me han dicho de mi hermano, Gavino, me confundieron dentro del seminario yo dando clases y después me dijeron, pensé que estaba Gavino dando clases y hace poco publiqué un videito en una de las redes sociales y alguien me comentó y me dijo, un video de 30 segundos, me dice, ¿tienes el mismo tono y la misma pausa para hablar que tenía tu papá? Sí, el mismo tono y el color de voz. Nos vamos a una pequeña pausa, si no estás molesto, seguimos, si no, te vas. Sí, sí, sí. Una pequeña pausa, cumplimos con nuestros anunciantes, a los que por supuesto les agradezco tantísimo su presencia durante tantísimos años también y seguimos charlando y un rato más con Marcos Tavos y presenta su libro, nos va a contar los entretelones de esa presentación que va a ser el 8 de abril y que vamos a mostrar por supuesto también la etapa, la portada del libro, que es la historia de un viaje. Nos habló un poquito de eso, vamos a interrogarlo sobre algunas cositas más y algunos detalles más. Pequeña pausa y volvemos. No hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como él, cada quien es cada cual. Y bajan las escaleras como quieren, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, Más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto, que la urbanidad y un sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, prefiero los caminos a las fronteras Alex vigía de occidente, prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar y disfrutar a medir, prefiero volar, a correr, a hacer, a pensar, amar a querer, tomar a pedir que antes que nada soy, partidario de vivir. Bien, y estamos otro ratito más con Marcos, Marcos Tavosi, tiene 41 años, es como lo manifestamos, es psicólogo, su esposa María Gisela también es psicóloga, tiene dos hijos, Malena de 7 años y Vicente de 3, bueno, hijo de Ricardo Tavosi, uno de los cinco hijos de Ricardo Tavosi y Adriana, la gata para mí, liciero. Y bueno, nos contó parte de la historia de esa relación tan especial con su padre, con Ricardo, que de a poco le fue tirando, de volcar en páginas una suerte de lectura y él asumió esto que podía llegar a los chicos y a los padres sobre los distintos acontecimientos de la vida de Mercedes, que hablamos mucho sin saber demasiado casi ninguno de nosotros, sabemos más o menos la historia, nos contaron, la guardia de Lucán, nos dijeron, pero hay una posibilidad fantástica precisamente con este libro, ¿no?, que presenta en estos días Marcos y que es la historia de un viaje. Bueno, lo primero que quisiera preguntarte es si haber terminado la obra significó para vos ya está esa obra o te queda, como dicen algunos autores, que por supuesto, repito por haber escuchado, que nunca el autor está absolutamente conforme. ¿Qué es lo que te pasó a vos o qué te está pasando a vos? Bueno, sí, nunca el autor está conforme. Hay que hacer un trabajo para conformarse en este libro y en los anteriores y en los que vendrán. En un momento uno dice, bueno, listo, esto se publica o se intenta publicar. Tal es así que los libros precedentes yo no los he vuelto a leer. Leí el libro de Galera y una vez que salieron los ejemplares nunca más volví a leer mis libros. Digamos, porque sé que le voy a encontrar errores, sé que lo haría de otro modo, es un poco la dinámica. Digamos, está bueno que sea así también porque uno va cambiando, no sé si evolucionando, pero sí va cambiando en su forma de escribir, en su forma de decir y en... Y con este texto va a pasar lo mismo. El texto lo escribí hace tres años y algo, después pasó a manos de Matías Mendiola, que es el ilustrador. Después vino la pandemia, bueno, estuvimos ahí a punto de sacarlo. Bueno, ofreció el texto en PDF y bueno, y ahora surge de la publicación. Realmente cuando surge de la publicación, retomo el texto para volver a corregirlo, pulirlo y demás. Siempre se puede pulir, siempre se puede sacar una coma, siempre se puede ahorrar una palabra, siempre se puede cambiar una palabra por otra, que sea más entendible en el tono que uno lo quiera escribir. Pero bueno, es el juego también. Lo que pasa es que si uno hiciera la obra perfecta, después no podría volver a escribir. Es que no hay obra perfecta tampoco. No hay obra que uno puede conformarlo en un momento, en una época, en un tiempo. Exacto. Entre el PDF que vos hiciste primero y esta edición que ya es impresa, ahí también trabajaste sobre texto nuevamente, esta diríamos, ¿tiene correcciones sobre el texto o es el mismo pero en distinta, ahora ya impresa? No, es el mismo. Es el mismo. O sea, las correcciones son correcciones gramaticales, te diría, de evaluación, digamos. Contenido es como terminó, como lo vimos con papá, es eso. No es que le saqué ni le agregue contenido. O sea, eso lo quise respetar, digamos. La estructura no cambió y el contenido tampoco. Después, obviamente, ¿no? Cuestiones más... Es el mismo lugar, en día de contemplación. Yo digo, la Providencia estuvo de tu lado también, más allá de la desgracia de haberse muerto el viejo, que él alcanzó a ver tu trabajo terminado y vos también la satisfacción de saber que eso que estás publicando y que ahora va a ser un motivo más de comentarios sociales y públicos y demás, tienen el visto bueno del viejo, ¿no? Y él estará, si es que existe ese más allá en el que todos pensamos, estará viendo qué está haciendo su chiquilín con ese libro. Y me hago siempre de las palabras que tenían algunos autores que decían que una vez que vos terminás el libro, ya el libro no es tuyo. Es de la gente, es el que lo compra, es el que lo lee, es el que lo compra. Es así, ¿no? Es así, no es ni una frase políticamente correcta. Es realmente así por las devoluciones que uno tiene en el libro de este y los anteriores. Las devoluciones que uno tiene son... Es otro libro, el que leyó el lector. Entonces, definitivamente es así. Y Marcos, vos en esta evolución o camino de autor, ¿ya estás trabajando en algún proyecto nuevo? Sí, bueno, en muy poquito tiempo va a salir publicado también un libro de cuentos por la editorial de la Universidad de Luján, por Edunlu. Bueno, en muy poco tiempo ya también que era un proyecto que estuvo ahí a punto de salir antes de la pandemia. Y bueno, finalmente los proyectos que quedaron antes de la pandemia empiezan a concretarse ahora. Así que este año va a salir publicado ese libro. Y bueno, también hay una novela ahí que está dando vueltas. En fin, trabajos que después uno... Que también están buscando la luz. Bueno, buenísimo. Vos sabés que oírte comentar esto y a Luis preguntando, yo me voy poniendo en situación. Y recuerdo cosas que charlaba con Ricardo compartiendo un café en algún lado, en la plaza, donde fuese. Y él decía que el más grande escritor que él, corregime, que él leyó, que pudo criticar, leer, era Sarmiento, pero que escribía sobre lo que no sabía. Es decir, le hacía una crítica sustancial, pero marcaba la perfección, no sé si ese es el término, de su escultura. ¿Es así? ¿Vos también? Sí, sí. ¿Escuché eso de papá? Sí. Sí, bueno, y con Sarmiento tenía ahí sus agarres. Pero qué bueno que valoraba, en todo caso, la prosa, el estilo, digamos. Claro. Él decía que era perfecto, pero que escribía sobre lo que no conocía. Claro, claro. Ahí sí que... Que estaban cada uno de su lado ahí, ¿eh? ¿Cómo? Claro. Y ahí sí que algo similar, alguna vez, dijo de Galeano. Yo consulté, dije algo de Galeano, que había leído a Galeano, sobre todo el libro de las venas abiertas, y que es el libro por ahí más, con más citas, más vinculado a la historia de Galeano, que escribe hermoso. Y cuando le dije, claro, me lo dije, Galeano no sabe nada. Es una cosa así, ¿no? Como, esas citas, esas citas son todas citas, como, no son confiables. Y yo digo, pero bueno, pero... ¿Y por qué no confiaba en esa cita y confiaba en las citas tuyas? Bueno, cosa que uno... Y al tiempo, al tiempo, años después, Galeano dijo de su propio libro, que no lo había hecho con Siri. No me acuerdo cuáles fueron las palabras, pero que realmente había sido un libro apresurado, que hasta él mismo le había bajado el precio a su propio libro. Y mi papá dijo, ¿viste? Me dijo, ¿viste que ese libro no tenía... No tenía fuentes confiables. Bueno, sabés que en alguna oportunidad, charlando de las distintas cosas, el tema Malvinas, para mí era atrapante escucharlo a él y demás. Bueno, últimamente ha sido más que reconocida sus cosas en función de lo que ha escrito y se sigue hablando de él como un verdadero examinador de la causa Malvinas y no la postura ligera, rápida, digamos, venal de los que tomamos posesión o posición en función de intereses. Y él iba por lo histórico y era fantástico. En algún momento estaba la discusión de algunos historiadores y jugaban con el tiempo y decía, acá hubo dos libros que uno llegó antes que otro o llegó primero en función de los tiempos intelectuales y hablaba de José Hernández y de Sarmiento con Fausto y el Martín Fierro. Y algunos decían, ¿qué distinto hubiese sido la Argentina si el libro que picara, que se convirtiera en el libro de nosotros, fuese Fausto y no el Martín Fierro? Es fantástico, ¿no? Lo que dice esta gente que, por supuesto, con un lego como soy yo, no sé si estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, tengo la oportunidad, o tenemos la oportunidad de que nos corrijas. No, no, seguramente que sí. O sea, no soy quien para decirlo, pero es verdad. Que cuando se impone un estilo de gaucho o esto, un libro que pinta el punte que se convierte en un clásico, y bueno, ahí está la literatura también, que es fundamental de la literatura, que genera mientos, que genera estereotipos, que genera un modo de ver el mundo. Claro. Contame qué va a pasar el 8 de abril, o contanos, con la presentación del libro, que, bueno, creo que tenemos la portada por allí, la va a ir mostrando. Ahí está, historia de un viaje. Y bueno, está preparado esto para la presentación que va a ser el 8 de abril. Contanos algún entretelón mientras mantenemos un poquito en pantalla eso para tener presente la tapa del libro. Bueno, sí, vamos a presentar el 8 en el gimnasio que pusieron, que remodelaron del Club Ateneo, ahí en la 22, 29 y 31. Exacto. Al lado del Banco de Galicia. Sí. Bueno, elegí el gimnasio, venía pensando dónde hacer la presentación, las presentaciones anteriores de mis otros libros los he hecho en vinilo, que es un lugar mucho más chico, pero bueno, eran libros más de nicho, de cuento, literario. Esto me parece que tenía otro tipo de alcance, de modo que empecé a buscar algún lugar más grande y la Ateneo, que es parte de mi infancia. Yo ahí jugué al básquet hasta que la Ateneo cerró. Y hago una visita crónica sobre ese momento, porque para mí fue una situación, no diría traumática, pero sí que recuerdo mucho, porque yo un día fui a entrenar y el gimnasio estaba cerrado. Estábamos todos los niños ahí con el profe, con Tito Borsalina y la puerta cerrada. Con lo cual esa imagen es como fuertísima y un nene que no entendía qué pasó ahí. Se cerró esa puerta y no se abrió nunca más y sin aviso y de un día para otro y demás. Entonces, bueno, para mí tiene una connotación sentimental el gimnasio por pensar en uno de los sitios de Mercedes, ya que el libro habla de Mercedes, que eran, digamos, importantes y muy cerca a mi corazón, sobre todo en la infancia. Así que por eso decidimos hacerlo ahí. Quien lo presenta va a ser Juan Guinot, que es escritor también, Mercedes, que ha publicado mucho y está muy relacionado, muy vinculado, claro, a la literatura infantil. Es un referente de la literatura infantil. De modo que hablé con él. Bueno, Juan, tenemos una relación, le encantó. Y, bueno, él va a estar ahí presentándolo junto con Matías, que es ilustrador, Matías Mendiola. Claro, ilustrador. Otro, otro, primera línea. Otro, primero, un poco de todo esto. ¿Y Matías? Todos, sí. Todos, primera línea, todos. Sí, sí, sí. La vez que le mostró el boceto de lo que iba a dibujar, yo dije, ¿esto dibujás vos? Es una bestialidad lo dibujás. Sí, fantástico. Lo conocía como diseñador, no sé yo, pero como ilustrador. Bien. Sí, sí, como ilustrador. No, un creador de aquellos, yo hablo de él desde hace, cuando empezamos con un semanario que tuvimos la oportunidad de tener, que se llamaba El Domingo, y él lo armaba, lo diseñaba, con una capacidad, y te estoy hablando de antes del año 2000, hace 25 años, y eran armar un semanario, salió el domingo, tiramos unos cuantos meses, después, distintas circunstancias hicieron, pero Matías diseñaba, armaba, completaba, una cosa increíble, hace 25 años, no el año pasado. Porque el ilustrador, desde el libro, tiene que interpretar también, lo que vos decís, no es hacer, tiene que interpretar ese cuento, tiene que interpretar. No es llenar espacio. Y que admitirlo, porque a veces la imagen también complementa, ayuda o hace atractivo que alguien pueda entrar a ese relato de la mano de la ilustración. Así que, sobre todo cuando hablamos de chico, ¿no es cierto? Exactamente. Hicimos también un trabajo con él, porque yo quería que las, primero ponernos de acuerdo cuáles eran las ilustraciones, ¿no? Más potentes, y después, que si íbamos a mostrar el fuerte, o la primera parroquia de Mercedes, o algún momento histórico de Mercedes, de época, yo quería que dentro del estilo de Matías se respete, digamos, la imagen, digamos, la representación fidedigna de lo que fue. Con lo cual estuvimos ahí buscando imágenes, algunas que tenía papá, ya ahí papá ya no estaba. Entonces, bueno, tratar de buscar imágenes, si había imágenes del primer fuerte, cómo era, no quería dibujar un fuerte como se le ocurriera, sino, así que eso también estuvo bueno. Claro, la reproducción no de un fuerte que se estaba modificando, sino del fuerte de Mercedes, realmente. Y teníamos la posibilidad de encontrar esa imagen, y sí, claro, de cómo era el fuerte de Mercedes. Claro. Marcos, como vos lo manifestaste en uno de los comentarios que haces, el obtenido de la venta de los libros que se pueden comprar, por supuesto, del libro que se puede comprar en cualquier librería, y seguramente va a estar al alcance de todo el mundo, va destinado la recaudación para ayudar a la recuperación de la salud de Gavino, tu hermano del sacerdote. Dicho esto, nos gustaría, si es posible, compartir con la audiencia cómo está Gavino, y sabemos a la distancia que las cosas están más o menos bien controladas, pero bueno, ya que lo mencionaste, y el destino de la recaudación es precisamente su mejor tratamiento, está bueno que lo comentemos. Sí, bueno, Gavino está allí en pleno tratamiento, tratamiento oncológico, los resultados van bien, ya pasó los primeros meses por situación bastante delicada, ahora está haciendo un tratamiento bien, y bueno, después hay cuestiones administrativas, de obra social, que hay cosas que no cubre, y demás, que ahí se empieza a generar un bache, pero bueno, lo más importante es que él está haciendo un tratamiento, y que en la salud, digamos, los tratamientos van llevando resultados operables. Está respondiendo, está respondiendo. ¿Tenés precio de tapa del libro, se sabe? Mil pesos vale el libro. Mil pesos, quiere decir que realmente al alcance de cualquiera, y es un muy buen regalo que yo pienso que hay que hacer a los chicos de esa edad que vos marcabas, que puedan compartir con los padres, pues una lectura, yo recuerdo y cuento esto porque no quiero quedar desnudo por el error, Marco me mandó el PDF del libro hace un año y medio, algo así, lo tuve, yo soy muy despelotado para las cosas no puntuales de mi vida diaria, y en algún lado fue a parar y lo perdí. Cuando se anunció la presentación del libro, y esto no es una excusa, es una explicación que es mucho mejor, me digo, bueno, a ver, y es el libro que yo había comenzado a leer, leí, qué sé yo, 15, 20 páginas, más de eso no, del PDF, y me entusiasmé porque recuerdo los pequeños detalles de la bicicleta con el, no voy a espolearlo, pero la bicicleta con el padre, imaginando que eran caballos y llegando a lugares desérticos, imaginando que estaba un fuerte y todo lo demás. Yo digo, el que comienza a leerlo, no deja de hacerlo seguramente y lo quiere cocinar en un fin de semana. Y los chicos, con capacidad de los padres para interpretar, porque está escrito con mucha sencillez, me parece, y bueno, ayudarlo también a los chicos a la comprensión de textos, que vos como docente también lo sabés, Marcos es una cuenta pendiente que tenemos en la educación, ¿no? Sí, 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 de alguna manera fue pensado para la educación un libro. Y eso sí, papá decía, no hay, los chicos no tienen. Y uno recorre librerías, y por ahí cuando llevo el libro, y antes también, por ahí me pongo a conversar con los libreros, y también me dicen, llega junio, llega aniversario de Mercedes, y vienen los padres, porque el colegio le piden material sobre Mercedes, algo, y vienen buscando y no hay. No sé, bueno, digamos, si hay no lo conozco realmente, para chicos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, parece que era necesario para esa franja etaria. Decimos, Marquitos, hablame un chiquitín de Malena, ¿cómo es Malena y cómo es Vicente? Bueno, ¿qué te puedo decir de mis hijos? Son dos soles, Malena, siete años, muy, muy intensa, le gusta, lo que le gusta lo tiene bien en claro, y va para adelante con eso, tiene un carácter importante, y bueno, muy dulce, le gusta cantar, le gusta, ahora empezó con la guitarra, cosa que a mí me, yo también toco la guitarra, sí, y me, y le encanta, y me encanta la lectura, empezó a agarrar la lectura, y bueno. ¡Ah, qué bueno! Y Vicente, sí, sí, y Vicente es un, es un tipo que es puro cuerpo, tiene una motricidad impresionante, y es el hombre, nosotros nos reímos porque es fanático de todo lo que tenga ruedas, cosa que nada que ver a mí, no tiene sentido, fanático de las motos, de los autos, del monopatín, de la bicicleta, anda en bicicleta delante de cumplir tres años, sin rueditas, es todo físico, él, todo cuerpo, todo despliegue, y bueno, es encantador también. ¡Qué lindo! Yo digo, viste, cuando uno habla de los hijos, naturalmente no hay otra forma de describirlo, que decir, bueno, es un sol. Según Ricardo, un día le pregunté cómo eras vos, y me dijo, es un sol, pero en un día nublado. Marco, tenés inmediatez con tus hermanos, los ves con frecuencia, estás en contacto con ellos, con una familia tan grande, con tantos movimientos y cosas, y naturalmente una mamá que, como es el caso de la gata, de tu madre, que seguramente necesita de todos ustedes, ¿cómo funciona eso en una familia tan grande? Sí, Lisandro vive en Ciupacha, bueno, Gavino ahora está acá, obviamente, con todo el tema del tratamiento, pero si no, siempre estaba en Luján, o Rodríguez, bueno, depende de la parroquia que le designen, y Asunción, Rosendo y yo acá en Mercedes. Y sí, la frecuencia está, obviamente el contacto está todo el tiempo, a pesar de que uno tiene su familia y sus actividades en relación a, por ejemplo, con mamá, siempre estamos ahí, aparte el tema de los nietos, ¿no? Y mamá va a buscarlo ahí al colegio, entonces te lo dejo, me lo paso a buscar, vas a buscarlo y demás, eso hace que el día a día también sea parte de, digamos, de la dinámica diaria de las familias, sobre todo de los que estamos acá en Mercedes. ¿Cuántos nietos suman? Perdón, yo te, sí, no, te he preguntado lo siguiente. Siete nietos. Siete. Siete nietos, sí. ¿Vos dijiste que también ejercés la docencia? La docencia la ejercí hasta el año pasado. Este año terminé de renunciar de esas solitas que me habían quedado, pero sí, la ejercí desde que me recibí, desde hace casi 20 años, en el 2004 hice docencia, sí. Dentro de, no era la actividad principal, desde ya, dentro de, pero sí, obviamente es una actividad que siempre me gustó y siempre estuve horitas ahí, es casi como un gusto, ¿no? Y como cortar un poco con mi actividad principal. Marcos, ¿y por qué psicología? Y a lo mejor la misma pregunta la podés contestar por el lado de tu esposa. ¿Por qué psicólogos, vos y ella? ¿Por qué hubo algún momento de tu vida que te dijo esto es para mí? Bueno, yo en el secundario, cuando estaba terminada en el secundario, ya, ya, digamos, me gustaba mucho leer sobre psicología y sobre filosofía. Y estaba en esas dos carreras para estudiar psicología y filosofía. Desde ya que los primeros textos los agarré de la biblioteca de papá, que, obviamente, casi toda historia, pero había algún estante de filosofía, sobre todo los clásicos, y yo iba a ese estante que estaba bien arriba, porque papá ya, filosofía por ahí no leía tanto, y ahí empecé a incursionar. Y, bueno, entre filosofía y psicología, una cuestión también de pensar en apertura, digamos, campo laboral y demás. Opté por psicología, justo en ese año la Universidad de Salvador abría la carrera de psicología de Mercedes, así que empecé a estudiar en Mercedes, después terminé estudiando en Capital, porque me agarró en pleno estudio la crisis del 2001, 2002, se levanta la sede de la universidad acá de Mercedes, bueno, termino estudiando en Capital, lo cual, bueno, fue más productivo para mí también, por todo lo que son prácticas, pasantías, y bueno, y todo lo que aprendí allá, digamos. Y María de Gisela, pero bueno, nunca dejé la lectura. ¿Voy en el tiempo de estudiante con María de Gisela? Sí, nos conocíamos, en el último año era secundaria, bueno, tenemos la misma edad, y después cruzamos juntos la facultad, y ahí, bueno, empezó nuestra relación primero de amistad, y más tarde de novios, y continuamos también, hace muchos años. Marcos, el tiempo nos dice que se acaba, espero que lo hayas pasado bien, te agradezco muchísimo, tu generosidad de siempre, bueno, no podés negar de quién sos, sos hijo, tanto de Ricardo como de Adriana, la gata, y te hago la del estribo, recordanos fecha 8 de abril en el gimnasio, en lo que era el gimnasio de... 8 de abril, 19.30, en el gimnasio deportivo del Club Ateneo, calle 22, al lado del Banco de Galicia, sobre calle 22, calle 22 entre 29 y 31. 22, 31 y 29. 19.30. Exacto. ¿Te quedó algo pendiente? ¿Querés aclarar, terminar algo? No, la verdad les agradezco mucho, no se da esto muchas veces, tener un rato largo para hablar de todo un poco, de literatura, de los proyectos, así que la verdad les agradezco mucho por este espacio, está buenísimo. No, Marcos, mira, mucho tiempo de charlar tranquilo. Muchas gracias, la verdad que da gusto, la verdad, compartir este momento, que se va tan rápido, ¿no? Porque realmente cuando uno está a gusto, le escucha. Ahora, yo te voy a hacer una sola pregunta antes de despedirte y agradecerte en serio. Es verdad, porque me acaba de mandar un mensaje Marcelo Farías, que es el productor y director del ciclo, si es verdad que esa imagen del fuerte, de Mercedes, del que estaba haciendo guardia ahí, era Héctor Espino. Es verdad eso, o es no malo, usted me lo dijo. Ahora, no me molesta, no me molesta tanto, la falta al respeto que me brinda Luis, como el festejo tuyo. Me molesta más el festejo tuyo, Marcos. Bueno, chicos, digo, siempre digo esto, ¿no? cuando uno, durante 25 años, escribí una nota en la página central de protagonistas, y, bueno, 25 años consecutivos, me permitieron conocer mucha gente, más de 1.200, 1.300 entrevistas, muy simples, muy sencillas. cuando preguntaba a los chicos dónde habían estudiado, los primeros, al primer profesor que nombraban, si habían sido alumnos de tu padre, era Ricardo Tavosi, Carlitos, ¿cómo se llama? FIORELLI. Profesor de matemáticas. FIORELLI. FIORELLI, Carlitos FIORELLI, bueno, eran los números opuestos, arrancaban con ellos, siempre Ricardo Tavosi, y si alguno se olvidaba de mencionarlo, me llamaba por teléfono, antes de la preparación de la nota, y me decía, agregalo al gordo, agregalo a Ricardo, porque era Ricardo, era, definía todo. Y yo siempre digo, durante la gestión, cuando sos alumno, medio cruzar los dedos, porque ya, ay, por Dios, pero terminado el colegio, es decir, ¿con quién aprendí? Con este, con este, con este, y entre ellos estaba Ricardo. Te mando un abrazo grande, un cariño a tu esposa, a tus chicos, a tu mamá, y otra vez, gracias por haber compartido este rato con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, si Dios así lo permite, en siete días más, estaremos nuevamente transitando, este más, qué lindo camino que nos conduce a la mesa, desde casa. Chao. Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como él, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario. Soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario, me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. la razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un sius más que el séptimo de caballería. prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al roque Fener Center, y al farero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, Prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reír, bailar a desfilar, y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy, partidario de vivir.